En este vientre madre tierra temazca, las gracias hoy yo vengo a dar. En este vientre madre tierra temazca, las gracias hoy yo vengo a dar. Juego sagrado abuelo huehueteo, gracias te doy por tu calor. Agua sagrada la mara yo le doy, las gracias hoy, las gracias hoy. Agua sagrada la mara yo le doy, las gracias hoy, las gracias hoy. Al aire aliento eje calmo y movimiento, gracias le doy por respirar. Al aire aliento eje calmo y movimiento, gracias le doy por respirar. En este vientre madre tierra temazca, las gracias hoy, yo vengo a dar. En este vientre madre tierra temazca, las gracias hoy, yo vengo a dar. No. No. No.